¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión, a este podcast y bueno pues el día de hoy tenemos el gusto de entrevistar, de poder charlar con él y de conocer un poco más de Armando Mireles, usted se acuerda de Armando Mireles, ganador de la segunda temporada de Buscando a las Estrellas, el lugar número tres y bueno pues él es de la Piedad Michoacán y bueno pues también ha estado haciendo su carrera en la escuela de Chayito Garzón y bueno pues él viene a Mazatlán, viene también y aprovecha para estar con nosotros y viene a su graduación y ahorita vamos a platicar de todo esto, nos da mucho gusto recibirlo aquí en los estudios a Armando Mireles de la Piedad Michoacán. Armando, ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, pues contento, contento por venir hasta que se nos hizo. Hasta que se nos hizo. Sí. Oye, Armando, cuéntanos, primeramente, vamos a hablar de ti, el proceso cuando se llevó a cabo Buscando a las Estrellas, ves la convocatoria, te inscribes, cuéntanos todo este proceso. Fue chistoso porque este, estaba en Facebook ahí en mi casa de mis abuelitos y este, checando el Facebook y sigo muchas páginas de aquí de Mazatlán, entonces este, por casualidad me mostró una de tus, de las publicaciones. Sí. Sí. Y dije, ah, pues estaría padre, pues mandarla a ver qué tal chiquil pega y este, y vi, pero vi que era ya el penúltimo día, último día, se me hace. Ajá. Y este, dije, bueno, pues déjala, y lo mandé ese mismo día. Ajá. Lo grabé, este, ahí como pude, como pude en el, en el, en el cuarto de mis abuelitos y este, dije, bueno, pues hay que mandarlo, ¿Verdad? Ajá. Ajá. Y sí, pues ahí, ahí está y fue cuando mandaste el mensaje y fui yo emocionado, obviamente, porque anteriormente, pues estuve haciendo más castings y iba en proceso de. Ajá. Ajá. Y dije, bueno, pues si ya tienen un brinquito, pues hay que estar. Aquí, aquí me quedo. Sí. Oye, cuéntanos, eh, cómo, a los, a los cuántos años tú descubres que empiezas a cantar, que, que, que te empieza a salir la voz, alguien de tu familia te, te, te detectó ese, ese don, a ver, cuéntanos. Pues dijete, qué chistoso, eh, desde el kinder. Yo desde el kinder. No cantaba. Ajá. Sino que antes, y ahorita estoy bien malísimo para eso, eh, mi mamá me cuenta que me encerraba en el baño. Ajá, tú. Sí. Tú te encerrabas. Me encerraba en el baño y duraba horas. Y, y, y dice ella que, eh, eh, em, empezaba a contar chistes. Y yo, pues si yo para el chistoso, no, 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 no tengo nada. Como, pues así como que para el chistoso. Ajá. Y no, dice, no, es que agarrabas, eh, y te contabas un chiste, pero, qué chistoso porque decías, eh, contabas el chiste y, no, así no era, déjalo, repito otra vez. Y lo arrepentí otra vez y, 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 y ya después, en la escuela. Yo solo. Yo solo, yo solo. En la escuela empecé un poquito más a lo de la música. Mi, mi papá fue a aparear, a aparacho. Ajá. Ah, y a comprar. Ah, pues allá vi a turistear. Y ese, y me traje una guitarra. Nada, ya me verás en la casa todo el día sin saber tocar en la guitarra. Ajá. Y, pues así. Y cuando empecé de verdad, de verdad, fue en primaria. En primaria a los, qué te, serán a los once, diez años. Ajá. Ajá. Empecé a ver, que sí, pues mi familia, fíjate que mi familia, por ejemplo, mi, mi mamá, eh, canta, canta. ¿A poco? Canta, pero, no sé, como que no se anima muy bien todavía al cien por ciento, pero sí canta, porque. Ajá. Me platicaba que ella en, en las prepas y en las secundarias participaba en concursos y quedaba en primer lugar. Ah, mira. Mi tía, eh, trabajaba, dos días trabajaba en un mariachi y las dos cantaban también. Ah, en Michoacán. Ajá, en Michoacán. Órale. Y este, y ahorita ya no, ya se dedican a lo que es la casa, ya no se llenan en el mariachi. Y un tío también canta, pero es como tipo aficionado, le gusta cantar mucho de chente. Pero sí traes, traes sangre de, de músicos entonces, traes sangre, traes ese don. Y de ahí, ¿qué, qué, qué pasa? Y después pasando a la, a la prepa, a la, a la secundaria. Ajá. Fue cuando empecé ahora sí al cien por ciento enfocarme a lo que es mi voz. Desde ahí empecé las, las clases de canto en secundaria. Y en donde conocí pues a mi maestra de canto y todo esto. Sí. Y empecé a concursar en los, en los concursos de aquí de la escuela y primeros, en todos los lugares, en primer lugar. Te la llevabas. Sí, todo. Y este, y nos, una ocasión nos mandaron a nivel estatal. Ajá. A concursar. Y no, pues era la primera vez que viajaba, pues lejos de la piedad, pues digamos. Este, y este, y fuimos a, a concursar con varias secundarias. Sí. Y ahí creo que ahí sí quedé en tercer lugar, me parece, en tercer lugar. ¿En qué ciudad fue eso? Ese fue en, está cerquita, se llama Briseñas. Briseñas, de ahí de Michoacán también. Y también te lo llevaste. Llegué en tercer lugar. Ah, tercer lugar. Tercer lugar. Bien. Oye, y bueno, se empieza a dar, se empieza a dar esto de la música, empiezas a sentir el gusto. ¿Cuándo es cuando decides que quieres estudiar, por ejemplo, en Mazatlán? Porque tu carrera la estuviste haciendo en Mazatlán. O sea, ¿por qué decidir Mazatlán? Eh, pues, en el trayecto de la secundaria, prepa, estuve todavía con la maestra, con mi maestra Eglantina. Sí. Que fue mi maestra de canto, la que me ha enseñado muchas cosas, que estoy muy agradecido con ella. Y, este, pues, ella me invitó. Ella estudiaba aquí antes, eh, su carrera. Y cuando yo entré, ella estaba en su maestría y acabando por concluir su maestría. Y me invitó. Porque yo duré, pasando de la prepa, duré un año sin estudiar. Ok. Porque precisamente, pues, mi papá me decían, ¿sabes qué, hijo? Yo hasta la prepa te ayudé. Y ahora si quieres seguir estudiando tu carrera. Ahí tú te las averigüas. Tú te las averigüas. Y entonces, duré un año y me metí a una empresa a trabajar un año. Sí. Y dije, bueno, pues, con el año, junto algo de dinero y empiezo, aunque sea, con una carrera para empezar. Ajá. Y, este, mi maestra me dijo, oye, pues, ¿qué te parece si, este, allá en Mazatlán hay una escuela que es muy padre de artísticas? Vamos para que conozca la escuela. Y, si te gusta, pues, te escribes ese mismo día. Ajá. Está bien. Nos venimos, nos venimos dos días antes. Qué divertido, vámonos. Y, este, y me presentó a la maestra, Chayito, que la verdad desde ahí, pues, un amor a esa maestra. Desde ahí te quedaste enganchado con la escuela. Sí, me mostraron la escuela, los proyectos que tenían, que habían hecho y, este, dije, bueno, pues, ya estoy aquí, hombre. Ajá. Le dije, ya estoy aquí. Y aproveché y me inscribí y me quedé. Muy bien, eso, ¿en qué año pasa? En el 2018. 2018. Y, bueno, estamos en el 2022, ya estás, pues, a punto de graduarte. Ya estás a punto de, de, de estar en esa ceremonia para concluir, pues, todo este esfuerzo, sacrificio, porque me imagino que está lleno de sacrificios. Entonces, ¿cómo le haces para, para quedarte, para sostener la carrera, para sostenerte tú, ya que, pues, o sea, tu papá, pues, te dijo, ¿sabes qué? Pues, ahí está ahí, a la prepa, entonces, ¿cómo le haces, Armando? Pues, mira, yo lo que hacía, cuando ya venía acá, yo venía por, por vacaciones. Ok. Por el periodo de vacaciones, en verano, un mes, en, en, semana santa, quince días, diciembre, quince días. Ajá. Entonces, cuando yo ya regresaba a la piedad, pues, me ponía a trabajar, eh, con mi papá, en su negocio. ¿Qué, de, a qué se dedica tu papá? Mi papá es, aquí se le llaman los jalateros, me parece. Aquí le llaman carrocería. También. Carrocería, ajá. Eh, pues, prácticamente maneja la fibra de vidrio, eh, se, se dedica más a los camiones. Ah, mira. Pero, ya ahorita, pues, con los carros, todo eso, pues, ya empezó a agarrar los, a los trabajos de carros. Ok. Y, pues, ahí me estuve con él. Te metiste a la carrocería. Sí. Y así. Pero, que, de que tú digas, uy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué buen carrocero soy? No, no. Todo me falta mucho. Sí, todo me falta mucho para aprender con mi papá. ¿Qué? Oye, ¿qué es lo más que has hecho ahí, la, que, tu especialidad en la carrocería? Pues, la fibra, la verdad, la fibra, no, no me gusta tocarla porque. Porque te pica, ¿no? Soy alérgico a la fibra. Soy alérgico a la fibra para acabarla. No, pues, este. Lijar, lijar. Es lo malo. Lijar, lijado. La lija, es tu especialidad. Sí. Oye, y bueno, pues, es un negocio familiar, me imagino. Sí. Y, bueno, de ahí es donde empiezas a, pues, a costearte tus estudios. Y ahora, pues, te debes de sentir tú y tu familia muy orgullosos de todo lo que, lo que has logrado hasta hoy. Sí, yo estoy súper orgulloso de mí mismo, la verdad, porque nunca pensé, dije, chale, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Pero, pues, con la bendición de Dios, me convendré mucho a Dios y, este, y benditos a Dios, se pasó el tiempo, a mí se me pasó de volada. Aprendí muchas cosas de mis compañeros que, pues, son, pues, bailarines, todo esto. Yo, para bailar, era malísimo, ¿eh? Soy malísimo. Pies izquierdas. Pero, gracias a la escuela y a mis compañeros, pues, algunos pasitos ya me empiezo, entonces, este. Pues, sí. Me siento súper orgulloso porque nunca pensé que iba a terminar, a concluir la carrera. Llegué a punto de decir, ¿sabes qué? A tirar la toalla. Y ya estaba estresado porque, por muchas situaciones, ¿no? De que el trabajo casi no teníamos, hubo un tiempo que no agarramos mucho trabajo. Entonces, dije, híjole, se me va a hacer muy pesado. Pero, pues, bendito a Dios, no pasó a las mayores. Entonces, antes de concluir, faltando un semestre, pues, me metía con un grupo. Entonces, es un extra, un costo extra. Sí, sí, claro. Aparte del trabajo de mi papá. Pues, luego, después, ¿no? Es un chorro. Es un chorro. Y después, pues, antes de esto, de empezar el último semestre, pues, pasó, pues, algo familiar muy pesado, muy grave. Ajá. Mi papá se puso muy grave, entonces, este, pues, ya tenía mi colchón porque, pues, de lo de la, de esto de la pandemia, pues, no venía para acá. Entonces, aguardaba, pues, tú crees, te imaginas, pues, lo del hospedaje, comida, viáticos, todo esto, pues, nomás pagaba lo de la colegiatura. Ajá. Y hasta ahí. Te ahorrabas un chorro. Sí, y entonces, ya tenía mi colchoncito para cuando era, ya no se habían dicho que más o menos para estas fechas íbamos a venir. Ajá. Pero pasó lo de mi papá, pues, como yo digo, Dios nos pone muchas metas, ¿no? Así es. Pruebas, ¿no? Pruebas, y, este, me puse esa prueba, lamentablemente mi papá, este, pues, le pasó una parálisis facial. Tuvo apuntos, no le detectamos apuntos. Ajá. Le pasaba como una tipo de embolia. Ajá. Entonces, este, pues, bendito es a Dios, que, pues, ahí teníamos. El colchoncito. El colchoncito, entonces. Y salieron adelante. Sí, de ahí sacamos para sus estudios, sacamos para todo esto. Y ya. Dije, bueno, me encomendé a Dios, me encomendé a Dios y acá estoy. Bendito Dios, mira. Alcancé a tu dinero y todo eso. Y, bueno, esas, esas acciones, pues, se valoran y esas acciones, pues, tienen un gran peso. Todo lo que puedas hacer por tu familia, por tu papá, por tus seres queridos. Y él está bien ya. Sí, 20 años ya. Él está bien, ya ha recuperado después de sus terapias, me imagino. Sí, le compré un aparato para masajes. Ajá. Duró aproximadamente dos meses sin trabajar. Ajá. Entonces, pues, de ahí sacamos para la luz, para pagar, pues, este, el cable, la… Los gastos, ¿verdad? Los gastos. Los gastos, pues, básicos que existen en una vivienda. Oye, y bueno, pues, se me hace muy interesante toda esta parte, Armando, porque el… Hay muchos jóvenes, hay muchos jóvenes que, perdón, se les hace muy difícil y tratan de encontrar caminos muy fáciles o caminos equivocados. Exacto. Para… porque no encuentran su cabeza, no les da para más. ¿Tú qué le recomiendas a todos esos jóvenes? Porque eres un joven, pues, con muchos principios, con valores, pero también con objetivos y con metas. Entonces, ¿tú qué le recomiendas a esos jóvenes? Yo, fíjate, es muy… me siento también, aparte, muy orgulloso porque me he fijado que muchos, de lo del concurso, cuando llegué recién, este, si muchos niños, oye, ¿cómo le hiciste? Oye, ¿cómo es? Haces esto y esto y esto. Yo, aparte de esto, de lo de las clases de canto, tenía una clase extra con el coach, tenía un coach. Sí. Bueno, lo tengo todavía, lo sigo viendo, que ahorita con lo del grupo, pues, ya no, ¿verdad? Pero nos enseñó muchas cosas que no te imaginas. Precisamente nos enseñó a esto, a hacer lo que soy ahorita, a visualizarme mis metas y acomodar lugar tanto los frenos que te encuentres en la vida, concluirlas. Y, precisamente por eso, me siento tan orgulloso porque, pues, ya concluí mi carrera. Como te digo, yo estoy, estaba en unos días de que, chalo, ya no, ya, ya, ya estoy hasta… El gorro. Hasta el copete. Ajá. Pero, no, dije, no, me siento, respiro. Yo soy muy así, ¿no? Sí. Soy muy espiritual. Espiritual. Muy, mucho, mucho. Entonces, al momento de que cuando yo me siento así, me siento en mí mismo, platico conmigo, medito conmigo. Y fue la manera que me calmo, que me calmo y digo, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no? Aquí estoy y aquí echarle ganas. Y es lo que le digo a los jóvenes, que sean sus metas, que, de verdad, en Michoacán, te lo juro, hace falta mucho de esto, de proyección a los jóvenes. Ajá. Más en la piedad. Ajá. Mucha proyección a los jóvenes, porque sí, la, por ejemplo, la escuela en donde estoy ahorita con lo del canto. Ajá. Hacemos una pequeña parte, pero para los jóvenes que hay tanto en Michoacán, en la piedad, pues, es… Es poco. Poco. Ajá. Entonces, sí. Oye, y bueno, pues, concluyes ya tu carrera, ya te podemos decir licenciado. Bueno, el licenciado Armando Mireles, orgullosamente. 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 Oye, Armando, ¿cuáles son los planes que tienes después de salir, después de concluir tus estudios, de todo lo que ya escuchamos y todos esos sacrificios que se hicieron para lograrlo? Bueno, ¿cuál es el plan? Entrar, ejercer la carrera, seguir en la música, cuéntanosos, o compaginar las dos cosas. Fíjate que sí y no. Ajá. Yo quise más bien, por mí mismo, este, concluir mi carrera. Ajá. Para, un día un maestro me dijo, tú, mientras que tengas la voz, tú sigue. Ajá. Ese, concluye una carrera, sé profesionista, porque si en tal caso acá fallas, acá tienes algo más. Tienes el plan B. Ajá. Entonces, es eso, mi punto a seguir, mi meta, mi propia meta es seguir en la música y ser reconocido, más bien, ser reconocido y que sepan mi historia, para que más jóvenes, pues, se sientan, pues, familiarizados y que, tocando puertas se puede lograr tus metas, tus sueños. Y con disciplina, sobre todo, ¿no? Mucha disciplina. Mucha disciplina. Oye, y bueno, has tenido la experiencia, después de haber estado en Buscando a las Estrellas, has tenido ya contacto y has estado trabajando con agrupaciones, cuéntanos esa parte. Sí, mira, después de lo del concurso, me invitó, más bien, fui a un evento que me habían contactado, una maestra, una fiesta familiar de ella, y me contrató una hora, y dice, ¿sabes qué? Pues, te ocupo una hora, pero tú vas a estar antes de una agrupación, un grupo versátil. Sí. Y dije, bueno, pues, está bien, pues, no, no, no hay, que, mientras que tenga mi lugar apartado para poner mis bocinas, pues, adelante. Yo adentro. Pues, llego y, pues, es que la impresión de que todo el espacio, pues, la tenía el grupo. Todo el espacio la tenía el grupo, entonces me dejaron un cachito, ¿no? Sí. Pero, pues, me impresionó, me impresionó todo el equipo que tenía, pues, sonido, luz, los micrófonos, los monitores que tienen. Yo dije, guau, va a estar un grupo más o menos, ¿ve? Por el equipo que tenían ya instalado. Sí. Pues, yo empecé mi hora. Con tu bocinita. Con mis bocinas, mis dos bocinas, y este, porque antes de eso me gané esas bocinas. Ah, mira, en un concurso. Sí, en un concurso. Órale. Y, este, y bueno, pues, ahí me fui a cantar la hora. Ellos llegan faltando, ¿qué será? Unos 15 minutos, 10 minutos a mi, a mi hora. Y me escucharon las dos, tres canciones que alcancé a cantar. Sí. Y desde ahí, yo ya seguía el grupo. Ok. Yo ya seguía el grupo, al, al, al dueño del grupo y ya lo seguía. Ok. Yo ya sabía de esa agrupación, entonces, este, bueno, no sabía que eran ellos. Entonces, este, pues, empecé a platicar con mi papá, me acompañó esa vez mi papá, que me sorprendió. Porque nunca me habían acompañado, mi papá nunca me había acompañado a. Ok, a una presentación. A una presentación, dice. Y, este, y dice, no, pues, voy contigo. Era cumpleaños de mi hermana. De mi hermana. Entonces, este, le digo, no, pues, no, venga, estédate con mi hermana, quédate con mi hermana. No, voy. Ah, bueno, más es una hora. Ajá. Ah, bueno, porque yo nomás la acepté una hora precisamente por lo de mi hermana. Sí. Y, este, y ahí estoy platicando con mi, con mi papá. Dice, oye, pues, canta muy bien tu hijo, fíjate que nos gustó mucho su voz. ¿Cómo ves? ¿Le das permiso de entrar al grupo? Dice, no. ¿Él? ¿Yo qué? Oh, pues, es que yo pensé que tenga, tiene 16 años, ¿no? Digo, no, ¿cómo cree? Pero soy de chistoso. Mira, él dice, él tiene 16 años. Es chistoso porque le decía, no, pues, ¿qué? ¿Qué no tiene 16 años, no? Le digo, no, ya que el decida, ya que el decida. Y, este, y ese mismo día me contactó el muchacho. O sea, es que, este, pues, no sé si te acuerdas de nosotros, fuimos al grupo de que estábamos ahí con, en tu, en la fiesta de ahí. Nos gustó tu voz, este, ¿cómo ves? Pero, insistente, era el sábado. Ajá. Le mandó un mensaje ese mismo sábado. Mañana nos vemos para que, para practicar contigo y proponer. Fíjate esto. Y, sí, no, pues, si quieres, ven a mi casa. Yo no me muevo. No, va. Ven, ven a mi casa, si quieres. En vivo. Y, no, y sí llegó, ¿eh? Sí llegó. Llego a mi casa, platico con mi mamá, y está mi mamá. Y decía, no, perdóname, es que yo pensé que tenías 16 años. Tienes 14 años. Y ella está hablando con tu papá. ¿Sabes qué? O sea, el huguito, uno de los productores, pensaba que tú tenías 14 años. Sí. Dijías, 14 años, Armando. No, ya, 24, ya. Mira, oye, estás estragaño. O sea, cómo está el rollo ahí. Sí, mucho. O qué pacto con quién. Pacto con quién. Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? El pacto con Chabelo. Prácticamente. O sea, bueno, él decía, no, Armando tiene 14, 15 años, decía. No, le dije, tiene más. Sí. No, pues, y ahí así. O sea, me imagino que mucha gente, o sea, con tu edad la confundes. Sí, tan solo aquí. Tan solo aquí. Los amigos dicen, no, pasamos un antro para, pues, convivir. Pues todos pasaron bien a gusto, sin preguntarle nada al de la puerta. Y llego yo y me dije, ¿dónde vas tú? No, es que tú no puedes entrar aquí, dice. Y se quedó un compañero conmigo, ¿verdad? Y no, se risa el compañero, dice. No, es que, tú no puedes entrar, es que, pues, menores, ah, me van a regañar. Y yo, no, pues, es que soy mayor de edad. Sí, sí, ya le enseñé mi credencial. Y ya después que nos sentamos, porque era un restaurante bar. Ya, pues, después que nos sentamos. A ti no te podemos servir. No, me dice, ¿qué vas a querer? No, pues, todo una de cerveza. No, pues, yo también quiero un... Yo también quiero un tarro de cerveza, ¿no? A ti le dice un tarro de cerveza. Y me dice, oye, oye, pero a ti no te puedo vender alcohol. Le digo, caray. Y me dice, y me dice, le digo, pues, oye, pues, si no me puedo... Si no soy menor de edad, pues, no me haya dejado entrar el muchacho de la puerta. No, le digo, no, pues, me voy a pegar mi carnet aquí cada que salga para... Sí, oye, ¿no? Pero no, fíjate que es chistoso, es muy chistoso. Para mí es muy chistoso, porque es una convivencia para mí. Es una experiencia para mí. Me siento llorar de la risa. Sí, a todos, fíjate que a todos. Este, y eso es lo más... Por ejemplo, cuando te confunden con la edad, es lo más así... Ya me estoy acostumbrado, fíjate. Ya estoy acostumbrado. Y es cuando me dicen, oye, es que es... Sí. Y luego... Aquí está mi... Le voy a poner un... Sí, mejor. Un café. Ay, Armando. Oye, ¿de la piedad qué me platicas? Pues... ¿Qué te diré de la piedad? ¿Es grande? ¿Cuántos habitantes tiene? Más o menos. ¿Cuántos habitantes tiene? Ah, pues, no le he contado. Unos doscientos mil, ¿no? Por ahí, más o menos. Es una ciudad pequeña. Sí. En mi ciudad llegamos todavía, ¿eh? Todavía nos falta mucho. ¿Sí? Sí. La piedad Michoacán, ¿por qué es muy... Es muy popular el... O sea, su nombre es muy popular. Pues, sí, porque... Bueno, la popularidad nos la dio el equipo que estaba antes ahí, de fútbol. Fue el que nos dio a conocer. Bueno, a lo que yo supe, ¿no? Sí. Que el grupo, el equipo fue el que nos dio a conocer. Porque anteriormente, pues, estaba en primera, en los años del caldo. Sí. Y después, este, subió otra vez en el dos mil, me parece, más o menos. Ajá. Y, este... Y, pues, fue el que nos dio a conocer. Y más las carnitas. ¡Ay, las carnitas! Las carnitas, sí. Fíjate que aquí, cerca, hay unas carnitas de estilo de la piedad Michoacán. ¡Qué sabrosas! Sí. Riquísimas. Yo, yo pienso que es una de las mejores, ¿eh? Oye, ¿no nos trajiste carnitas? No, es que no aguantan. No aguantan. No aguantan, yo creo que no aguantan. No, fíjate que se me olvidó, la verdad se me olvidó. Porque sí me dijo uno de ahí que conozco, y dice, no, pues, congélala. Ajá. Congélala, ya va, la ya congelada, te dije, ay. No, ya congeladas, ya no, no son iguales. No, no, la verdad. Entonces, este... Está bien, mejor vamos nosotros a la piedad. Sí, mejor. Ajá. Y, aparte de, de, de quiroga también que hacen muy buena la carnita. Yo creo que ahí en la piedad también es una, pues, es una pecuaria, ¿no? Sí. En dos lados ves granjas de, de, de cuercos. Sí, de cerdos. Sí, de cerdos. Oye, pues, qué, qué padre, qué padre, Armando, de poder tenerte, de poder convivir, de poder platicar, eh, no nada más de la música, sino también de tus planes, de tus logros, de tu familia, y bueno, pues, eh, que conozcan un poco más al ser humano, ¿no? Sí. A, 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 a este, a este cantante que tiene un gran don, una gran voz, y, y que podamos, este, conocer un poco más a fondo. Eso, la verdad, eh, me gusta mucho, eh, que nos compartas, que abras tu corazón, y así, o sea, ¿cómo va? Sí, a mí me gusta ser así, eh, a, a, con todos mis, con mis amigas, así soy yo, muy tranquilo, eh, pues, sí me gusta echar relajo, no digo que no, pero, a, todas, con un límite. Irte echar unos tarros. Los, tarros con mi credencial aquí, porque si no. Bien, oye, eh, bueno, pues, ya, eh, concluye tu carrera de licenciado en artística. En artística. Ese, ese es la, el título. Sí, en educación artística. En educación artística, egresado de la escuela Chayito Garzón, eh, una maestra con un prestigio impresionante en nuestra, en nuestra región, eh, lo cual le mandamos un saludo a la maestra Chayito, y de aquí regresas a La Piedad. Sí, sí, este, fíjate, irá, antes de lo del concurso tuyo. Ajá. De la de aquí, de Buscando a las Estrellas. Sí. Yo ya había participado en varios. Sí. Eh, castings, más bien castings, no concurso, también ayudaba. Eh, hice casting en la, en la Voz México. Sí. Mmm, como cuatro veces. Entonces, pues, te digo, el, mi, 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 ¿cómo te digo? Mi meta es, mi lema es, sigue tocando puertas, que algún día va a llegar una. Esto es parte, o sea, y, y lo decimos siempre, ¿no? Es, eh, va tu currículum, todo lo que vas haciendo, o sea, al llegar a un concurso, no, no promete, no promete todo, vaya, pero sí es un escalón y una experiencia que va sumando a tu carrera. Ajá. Ajá. Y después, el último, eh, casting que hice fue en lo de la academia. Ajá. Eh, y la verdad, antes de lo del, 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 de buscando a las estrellas. Ajá. Y la verdad, no, 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 fue una experiencia porque fue antes de lo de la pandemia. Sí. Entonces, no sería antes, no, antes de la pandemia. Sí. Eh, pues fui a Guadalajara, fui a Guadalajara, que tengo ahí familiares y llegamos ahí a su casa. Sí. Y le digo, vamos a la Guadalajara para, casi me acompaño, sí, vamos. Fuimos, la verdad, fue una experiencia tan bonita, más de dos mil gentes hizo casting y yo quedar en los veinte. ¿Cómo? Es una maravilla, no, 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 no te imaginas. Llegué a las cuatro de la mañana, salí a las once, doce de la noche. Ay, Dios, pesadísimo. Sí. Sí, estás impuesto a los retos y a los. O sea, yo el reto que me proponga lo quiero cumplir, acomode el lugar, cueste lo que cueste. Y te digo, estuve yo a un brinquito de entrar al casting de México. Ya para antes de hacer el concurso en sí, es uno antes de México. Entonces, este, estuve ahí en el. Pero mira, quedar dentro de los veinte lugares. De los dos mil, ¿no? De los dos mil, o sea, yo creo que es un gran logro. Sí. Es un gran logro, ¿por qué? Porque hay un gran talento y muchas de las veces, pues es tanto el, 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 el el elenco, es tanto el talento que, que existe, que pues muchas veces también se complica la gente de seleccionar, se juegan como que el volado, ¿no? De quién, quién va, o sea, me llevo a esto, me llevo a este. A este me va a dar rating. Tú, tú les hubieras dado mucho rating. Sí, yo sé que, yo pienso que sí. Sí. Porque una, una de ahí de que estábamos, pues sí, muchos amigos, ¿no? En el trayecto, vos, tanto tiempo en la espera, pues tú crees que no. Ajá. Este, pues sí me dijo, si, ¿sabes qué? Yo te miro dentro, yo te miro dentro porque tienes, aparte que tienes la voz. Carisma. Tienes carisma. Y eres humilde, súper humilde, todo el tiempo que, que estamos aquí, yo nunca te he visto mala cara, ¿no? Todo, siempre positivo. Siempre sonriendo. Siempre sonriente, siempre. Digo, sí, es que así soy yo. Siempre, como niño de 14 años. Por, por eso no me da, por eso no, no me afecta. Oye, Armando, pues, está muy, muy rica la plática. Estoy disfrutando mucho. Eh, ¿ahorita sigues con la agrupación? Sí, estoy con ellos todavía, ya tengo, voy a cumplir el año, creo. Ah, mira. Con el grupo. Y piensas seguir en la agrupación, piensas este, hacer tu carrera como solista, ¿qué, qué viene para Armando Mireles? Pues, mira, yo a él ya lo sabe, él ya lo sabe. Eh, antes yo le dije, ¿sabes qué? Mira, estoy, estoy estudiando, yo me voy en las fechas fuertes del grupo. ¿Aún así me quieres? ¿Aún así me quieres? ¿Aún así? ¿Aún así? Y si no, sí, yo te espero. Ajá. Porque precisamente, fíjate que llevamos, embonamos muy bien, todos, eh. Todos, embonamos muy bien. Y es que contigo es difícil no embonar. Yo luego, luego. Porque te adaptas. No, no hemos ensayado ni una vez, te lo juro. Así como entré, así. ¿Tienes tu repertorio? Sí. Tú, 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 tú. Échate esas. Nunca hemos ensayado, te lo juro, nunca hemos ensayado. Sentado, ¿sabes qué? Nos vemos tal día para ensayar todo el grupo. Que somos seis. Sí. Pero de los principales somos tres. Ok. Que sería él, una compañera y yo. Ajá. Los demás también cantan, pero los que estamos más enfrente somos tres. Somos son tres. Y dice, oye, este, que tú dijeras, pues hay que sentarnos para ensayar esto, esto. Nada. No, ¿sabes qué? Mira, por ejemplo esta del, de, tengo una canción que se llama, el, eh, Regresa a mí. Ajá. Es, ya viejita, pero me gusta mucho de esas canciones. ¿Cómo va esa? Es, tío, tipo, ópera. Ajá. Pero, más moderna, ¿no? Ok. Eh, se llama, eh, ¿cómo dice? Regresa a mí, quiérreme otra vez. Borra el dolor que el irte me dio. Cuando te separaste de mí, dime que sí, ya no quiero llorar, regresa a mí. Y entonces. Oye, qué bárbaro, qué, qué voz tan espectacular tienes. Gracias. Por algo, por algo estuviste buscando a las estrellas. Y este, y dije, no, pues si quieres acompañarme, acompáñame. Y así fue el modo de que, de que tú digas, ay, pues hay que sentarnos para ver. Ajá, tono, tono. Yo, tono, tú, tono. No, así como viene. Y no, hemos hecapulado muy bien. Pero sí, yo, mi, mi meta es, como siempre mi meta es eso, es, yo salí adelante, salí adelante, que me conozcan mucha gente, que sepan de mi música, y eso es, es eso. Es famoso. Así. Así. Literal. Literal. Oye, pues, las puertas abiertas y el apoyo, pues ya sabes, incondicional, y seguir proyectando tu nombre, Armando Mireles, orgullo de la piedad Michoacán, y orgulloso de nosotros, de haberte tenido en Buscando a las Estrellas, de haber pertenecido a este reality show, en la segunda temporada. Y bueno, pues, vienen muchas cosas, vienen muchas cosas, esto, muchas veces no se da en el momento, en el tiempo que uno quisiera, pero bueno, las cosas siempre llegan cuando tienen que ser, cuando tienen que llegar. Y bueno, pues, quiero agradecerte el que hayas tenido el tiempo de venir aquí a los estudios, de ahora que andamos remodelando y cambiándonos, que hayas tenido la oportunidad de estar con nosotros. Quiero enviarle un saludo muy especial a la gente de la piedad Michoacán, que la verdad, mucha gente de la que te estuvo apoyando en el concurso, gente que sigue la plataforma, el programa, y sé que mucha gente va a ver este programa, así es que les mando un saludo, un abrazo. Y bueno, pues, desearte todo el éxito en tu carrera, tanto de la cantada, como en tu carrera profesional. Claro. Que, bueno, las dos son profesionales, pero bueno, pues ahora como profesionista, que ya te conviertes, y bueno, que también has disfrutado esa parte con los niños, y ya experimentaste, y eso es padre. Entonces, yo creo que sí puedes compaginar. Sí, yo siento que sí. Sí puedes compaginar estas dos facetas, y bueno, pues, felicitarte. La verdad, un placer, un gusto enorme de vernos presencial. Ahora, eran puras llamadas, eran puras videollamadas, puras entrevistas. Ahora vemos, o sea, pues, ese, ese, que ese gran, esa gran persona que eres, con ese gran corazón, y con esa, con esa humildad, y con esa, con esa sencillez. Y eso nunca lo cambies, porque eso es parte de tu esencia, y es parte de tu crecimiento. Sí, fíjate, todos me han dicho eso, eh, todos me han dicho eso, y eso nunca lo voy a, nunca lo voy a dejar, eh. Para mí, ese es mi punto de partida, desde ahí empiezo. ¿Con qué te quieres despedir? ¿Qué palabras? ¿A quién quieres agradecer? ¿Qué, con qué te gustaría despedir esta? Pues, despedirme, eh, antes que nada, o sea, mandarle un saludo a mi, toda mi familia, que va a ver el programa. Eh, de hecho, ya están ansiosos, eh, de ver el programa. Eh, pues, un saludo a mi familia, que me han apoyado mucho, eh, a mis papás. También que, quieras o no, me apoyaron mucho. No, hombre, pues, hombre, el pilar, el pilar. Y, este, a mi maestra, a la maestra Chayito, también, que me apoyó mucho. Eh, pues, ella sabe tanto el apoyo que me ha hecho, estoy muy agradecido con ella, que, pues, como tú dices, es una mujer súper preparada. Eh, para mí es un orgullo salir regresado de esa escuela. Entonces, este, también a mis compañeros, que quieras o no, pues, me han apoyado mucho. Yo, en lo de la, de el, mi profesión, yo, como te había platicado antes de entrar, yo no me imaginaba, este, dar enfrente de un grupo de clases. Entonces, este, con esto de las prácticas, que estuve en una escuela allá en La Piedad, que si lo miran, pues, le mando un saludo a la directora, también, que me apoyó mucho. Eh, con los niños, estoy súper agradecido, ¿no? Me destrozaron el corazón, porque, niños de primer año llorando, porque me voy, entonces, este, tú creas que no. Te mueve. Sí, sí mueve, y este, y sé que sí, sé que sí pueden, pueden congeniar las dos carreras. Muy bien, pues, mucho éxito, Armando Mireles, orgulloso de La Piedad Michoacán, orgulloso de haber pertenecido, nosotros, de que él haya pertenecido buscando a las estrellas, un gran talento, así es que te esperamos la próxima, que esta no sea la última, y aunque estés en La Piedad o en algún otro lado, y ya con tu agrupación, o sea, el poder estar en contacto y el poder, pues, decirle a la gente que estás haciendo, seguir tu carrera. Claro, claro. ¿Sale? Pues, muchísimas gracias. Gracias, al contrario a ti, y, ya por último, para los jóvenes que están viendo, como yo lo dije antes de, me hicieron una entrevista ahí en La Piedad, en un programa que dieron, pues, yo lo que decía, nunca dejen de soñar, de luchar por sus sueños, sea la traba que le encuentren, siempre quedan en ustedes, ese es mi punto de partida, de mí, siempre quedan en su talento que tienen, y que la gente que evite es el, ah, tú no puedes, o tú, ¿por qué estás cantando? ¿Por qué? Sigue tus metas, que tarde que temprano la puerta se va a abrir. Muy bien. Ese es mi lema. Ese es mi lema. Pues, muchas gracias. Estuvimos con Armando Mireles, de La Piedad, Michoacán, y, bueno, pues, espero hayas disfrutado este podcast, y hayas, pues, que le des a seguir, que le actives la campanita, y que lo recomiendes que compartas esta charla con Armando Mireles. Soy Ángel Eldarranque, nos vemos en el próximo.